Y vamos al mundo de la tecnología, ¿de qué me vas a hablar Patricio? Hoy llegué ahora, llegué temprano dentro de todo, 6 minutos antes ¿A qué se debe? ¿Las vacaciones? ¿Que dormiste mucho? ¿Qué pasa? No, justamente porque hoy traigo un reloj, no es uno de los que... ¿Un reloj interno? ¿Un reloj digital? ¿En la computadora? ¿En la mano? ¿Cómo? Un reloj en la muñeca, los tradicionales, pero justamente de esto te vengo a hablar No es uno de los que tengo yo, ojalá yo tuviera uno de estos Pero bueno, el mío es más tradicional, más básico, te dice la hora nada más ¿Y este reloj nuevo, cómo se llama? Este va a ser, es el nuevo reloj de Samsung, el Galaxy Watch Que llegó a la Argentina y fue presentado con sus 3 ediciones distintas De los colores en negro, en plata y rosa dorado El Samsung Galaxy Watch que llegó junto, en Estados Unidos llegó junto con el Galaxy Note 9 Acá en Argentina ya tenemos los precios Que comparado con los de Fitbit, no sé si te acordarás allá por los primeros programas Que iban desde los 16.000 para abajo Acá tenemos desde los 14.000, 14.200, 15.000 Un poco más barato quizá que los de Fitbit La diferencia quizá que tiene con sus anteriores modelos Es que ahí ya uno de los usuarios ya se empezaba quizá a molestar un poco Porque no se podía contestar las llamadas que llegaban al teléfono desde el reloj Esto era algo nuevo quizá que se tenía con los relojes de ahora Que se podían contestar las llamadas desde el reloj con simplemente tocarlo Este es un reloj que vos te pones en la muñeca como si fuese un reloj común y corriente Que cumple ciertas funciones del teléfono que tenés guardado en el bolsillo del pantalón, por ejemplo Sí, por ejemplo, a ver, cuenta con 39 tipos diferentes de entrenamientos Esto ya lo sabemos, ¿no? Para la gente que sale a correr Mismo, como es, que registra la actividad física y cotidiana Para elaborar un reporte sobre el estado de salud del usuario Además de llevar un seguimiento del estado de sueño Que esto sí lo veníamos teniendo con los otros relojes También cuando maneja Para ver esto del sueño, para ver el descanso diario que tiene el usuario Justamente esto de las 8 horas que hay que tener Que creo que la mayoría no cumplimos, ¿no? Pero, ¿cuál sería la gran característica de este teléfono? De este celular teléfono No, no, de este reloj Reloj teléfono, perdón, estoy ya complicado Y estos relojes para mí son más para la gente justamente que hace actividades físicas Más que nada, más allá de que tiene también con el Bluetooth que se puede escuchar música Pero para mí más que nada estos relojes sirven para la gente que hace actividad física Quiere salir a correr y tiene un entrenadorcito Pero a mí me da la sensación que el teléfono tiene una tendencia a no ser usado más Yo veo cada vez menos, y sobre todo en el mundo de los jóvenes, alrededor de la muñeca no tienen nada Incluso cuando salen a correr se cuelgan los teléfonos del antebrazo, ¿no? Ahí es como que... Y también están un poco salados los relojes Sí, aparte que me parece... Bueno, lo que pasa es que esto además no cumple el 100% de la función Sino viene con un teléfono cerca, digamos Es un plus esto que estás pagando Pues no te reemplaza el teléfono Vos no podés tener un teléfono, un reloj de esto y nada más No, es que justamente es como algo adicional al teléfono Que le aumenta el precio al doble Y también, justamente esto que te decía de un usuario que estaba enojado Es que justamente no sirve para atender los llamados quizá Y esto quizá te resta un poco Porque antes salías con el teléfono y tenías que estar viendo el teléfono, las llamadas, todo Entonces con los relojes que se habían innovado era tener el reloj en la muñeca Te llegaba el llamado y contestabas Ahora con el Samsung, con este Galaxy Watch, no se puede hacer eso Me parece muy bien Bueno, así es la vida ¿Qué más tenemos? Por ahí frenamos, seguimos ¿Qué hacemos? Volvemos a decir, los precios del Galaxy Watch en la versión de 42 milímetros La pantalla obviamente, en negro Es de 14 mil 299 pesos Mientras que la opción de 42 milímetros en rosa está a 14 mil 299 pesos El mismo valor Pero por su parte el Galaxy Watch 46 milímetros en plata costará 15 mil 199 pesos O sea, vos le vas a regalar a tu novio uno rosa Y sale más barato Sale más barato No, prefieres regalárselo Bueno, vamos a poner música y seguimos con más de dos